Luego de conocerse la decisión de la ciudad del nuevo alcalde de Barranca Bermeja, los candidatos contendores expresaron sus agradecimientos a quienes en acto de confianza sumaron votos a sus iniciativas. Jonathan Vásquez. Gracias Barranca Bermeja, di lo mejor de mí, te deseo lo mejor para estos cuatro años y seguiré poniendo mi granito de arena. Los amo, nunca lo duden, así otros hayan confundido, seguiré demostrándoles todo mi amor y el respeto de mi vida. Claudia Patricia Andrade. Terminando el proceso electoral para la alcaldía de Barranca Bermeja y habiendo obtenido un resultado no favorable, deseo manifestar mi gratitud a los más de 11.000 barranqueños que acogieron mis propuestas de hacer un distrito libre, humano y en paz, donde rechazamos la corrupción como modo de vida y la impunidad como algo normal. No fueron acogidas mayoritariamente nuestra tesis, se impuso una vez más las maquinarias y los ríos de dinero que circularon a lo largo de la campaña. Invito a quienes nos apoyaron a no declinar en el empeño de darle a Barranca Bermeja una administración pulcra, ejerciendo el control social que permita defender los intereses de la comunidad. Dios bendiga y proteja a Barranca Bermeja, mil y mil gracias por su generoso respaldo. Nicolás Andrés Contreras Váez. Hoy desperté muy agradecido, no solo con Dios, sino con mis familias y amigos. Un equipo humano y maravilloso y todos los barranqueños que me dieron la oportunidad de entrar en cada uno de sus corazones. Tengo mil razones para no dejar de soñar para seguir creyendo en la construcción de una nueva Barranca Bermeja. Este día no puede terminar sin darle nuevamente las gracias a Dios y a cada uno de los que anhelan una verdadera transformación, una ciudad llena de oportunidades, desarrollo y progreso. Esto no es un adiós ni tampoco un hasta luego. Esto nos anima a seguir trabajando mancomunadamente cada día por la eficacia y eficiencia de nuestra bella Hija del Sol. Mis más sinceros respetos y admiración para todos ustedes. Mil y mil éxitos. Dios los bendiga siempre. Gracias. Freddy Pulesio Barranqueños, hemos participado dinámicamente del proceso electoral que hoy arrojó como ganador al doctor Alfonso Eljas Manrique. En consecuencia será el alcalde de la ciudad a partir del primero de enero del 2020. Respetamos la decisión mayoritaria de la ciudadanía y reconocemos el resultado electoral del día de hoy. Desarrollamos una campaña ofreciendo a la comunidad una alternativa de cambio. El polo seguirá promoviendo y defendiendo nuestras propuestas porque Barranca Bermeja lo merece. Agradezco a mi esposa y familiares el respaldo, a mis colaboradores y ciudadanía en general por la acogida que nos ofrecieron y por todo ese cariño. Gracias, gracias, gracias. Pablo Arteaga Amigos barranqueños, muy buenas noches. Ha terminado la jornada electoral. Les habla Pablo Arteaga. Les estoy hablando desde mi sede política. Este video lo estoy haciendo para, primero, darle gloria a Dios por los resultados. Siempre en su gloria y siempre todo para Él. Me siento muy contento, me siento agradecido con las personas que creyeron en este proyecto político, que creyeron en un varón que vino a apostarle a una ciudad con propuestas claras, con propuestas serias, transparentes, y que puso su hoja de vida en consideración de ustedes. Me siento tranquilo y me siento en paz por haber hecho una tarea de corazón, con honestidad, con transparencia. Hoy, también hago este video para hacer un reconocimiento. Y ese reconocimiento quiero hacérselo al señor Alfonso Eljas y a su familia. Hoy, alcalde de nuestra ciudad. Con respeto y con cariño, quiero felicitarlo de mi parte y de parte de mi equipo. Hice una excelente labor, como también lo hicieron todos los que participamos en este proceso. Cada uno a su manera, cada uno a su estilo. Pero usted, doctor Alfonso, quiero invitarlo a que este triunfo que usted tiene hoy, con su familia, por el pueblo que le entregó más de 55 mil votos, sirva como prenda de garantía para que estos cuatro años, usted va a entregar su mejor esfuerzo. Espero que así sea, confío que así va a ser. Hoy, fue la voluntad de Dios y la voluntad de un pueblo. Deseamos que Barranca Bermeja tenga prosperidad. Y le pido, con mucha humildad, que tenga en cuenta aquellas propuestas positivas para la ciudad, que no hayan estado en su programa de gobierno. Y que le puedan ser eje fundamental o le puedan servir para generar un bienestar a nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.